¿Cómo se pidió para el Jode Vélez? Bueno, me imagino molesto por esta derrota hoy. Sí, sí, una derrota dura, una derrota que nos hace aprender, somos chicos todavía, un equipo con experiencia y supo encontrar los espacios y golpeó en los momentos justos. Y bueno, a seguir trabajando, que vienen rivales difíciles y se viene una semana complicada y hay que ir a visitar Independiente. ¿Hasta el primer gol Vélez estaba a pelota o ya después del segundo, Fauto? ¿Cómo lo viste en esos momentos? No, yo creo que estábamos bien hasta el primer gol, teniendo el control, estábamos bien posicionados, más tuvimos situaciones, generamos bastante de tres cuartos de cancha para adelante, pero bueno, nos agarraron mal parado, supieron encontrar los espacios, ellos también jugaban a eso y nos lastimaron bien en los momentos justos y bueno, ganaron bien. ¿En qué fallaron, Fauto? Yo creo que entramos en el juego que ellos quisieron, nosotros teníamos la tenencia de pelota, se la pudimos sacar y bueno, a veces por ir más de lo que tendríamos que ir, quedábamos mal parados en algunas jugadas, nosotros mismos por el ímpetu, somos chicos todavía, hay que aprender, hay muchas cosas por aprender y el ímpetu de querer ir, nos agarramos mal parado y supieron controlar el partido. ¿Se los notó un poco nerviosos desde afuera, quizás desde el primer minuto? ¿Lo sintieron así o estaban realmente con calma, sabiendo quizás las diferencias que podían existir, pero tratando de que no se vean? No, sabíamos la diferencia que hay, la experiencia, ellos están jugando con una tranquilidad de haber salido campeón, así que no tienen ninguna presión y bueno, nosotros salimos a proponer el partido, lo habíamos planteado muy bien y una lástima el gol que nos mete ahí en el primer tiempo, yo creo que si nos íbamos 0 a 0 era otro partido y después nos vuelven a golpear apenas arranca el segundo tiempo, creo que ese fue un golpe bastante duro. Está claro que la tenencia en el primer tiempo fue de Bélez Fausto, ahora el carecer de profundidad también los termina condenando porque Boca fue profundo en un ataque, te golpeó y después el partido en el segundo tiempo se quebró completamente. Sí, sí, también nosotros hace bastantes partidos no jugamos con el 0-1 en contra, capaz no estábamos acostumbrados a eso y bueno, quisimos ir y capaz nos regalamos un poco por querer ir a empatar el partido y ellos después en el segundo tiempo al encontrar el segundo gol enseguida pudieron tener un poco más la pelota, más tranquilidad y bueno, después nosotros un poco más lanzados terminan liquidando el partido. Gracias.